Hola, hoy vamos a hacer un experimento. Para el experimento necesitamos una bolsa que se puede abrir y cerrar, un plato y muchos vasos de agua. Yo en este caso he cogido este de palomitas porque vamos a necesitar mucho agua. Lo primero que tenemos que hacer es coger esto y llenarlo. Yo creo que así ya basta. Voy a cogerlo a ver si es necesario el agua. Bueno, yo creo que así puede. Venga. No, creo que necesito un vasito más de agua. Espera que haga un cortito. Bueno, ya. Espera. Ahora, ya tenemos. Y vamos a echar un poquito más al agua. Más agua. Yo creo que ya esto ya basta. Miramos si basta. Esto... ¡Uy, cuánto pesa! Pesa mucho. Yo creo que esto ya hasta el medio, como ya ves. Lo cerramos para que no caiga. Quitamos el plato. Si no, no. Dejamos el plato en el plato. Lo dejamos así. O mejor, quitamos el plato. Sí, quitamos el plato. No, no. Sí puede que se caiga porque yo nunca lo he probado. Entonces... Venga. Ahora necesitamos también pinchitos palillos de madera. Lo que tenemos que hacer es pincharlo y no va a salir agua. Mirad. No ves, ya tenemos uno pinchadito. Como ya ves, ahí está. No ha explotado. Otro. 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 Ya tenemos dos. Y ahora tenemos ya otro. Vamos a hacer otro mejor. Y ahora como ya tenemos... Mirad, mirad cuánto he hecho. He hecho una, dos y tres. He hecho ahí tres, pero voy a hacer más. A ver qué pasa.